Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio, acá en el canal ya me conoces soy tu amigo Pincelaz Hoy te traigo un video de esta gorda, algo que me tiene sin palabras, de verdad que este video es bien es mal, si tienes un luchador te va a servir y si no lo tienes va a ser mal pero vas a saber que hacer entonces Pero antes gente, los invito una vez más al Discord oficial del canal, tenemos una comunidad, ya somos 452 personas, una comunidad que nos ayudamos Si eres novatos, haces preguntas, hay un chat general bastante activo, hay un chat de voz donde la gente juega, puedes hacer duo, puedes hacer squad Y anoche jugamos Liga Diamante, Experto, Maestro y Campeón, hicimos unos escuadrones, sincronizamos y jugamos bastante bien hasta las 4 de la mañana Entonces pues te invito, simplemente vas al enlace que está en el comentario fijado, aceptas la solicitud de la invitación y te explico como vas a hacer Ojo con esta parte, cuando aceptas la solicitud, te va a mandar a este canal, este canal son las normas del Discord Simplemente tienes que reaccionar a esto, si? Haces clic allí con tu dedo, suficiente Y luego en el canal que se llama Autoroles, seleccionas tu liga, tu liga Y aquí abajo seleccionas tu plataforma, si? Ojo con eso, simplemente con eso vas a tener acceso a todo el Discord completo Que estás esperando? Vamos a ser parte de la comunidad Ok, fíjate Algunos de ustedes tienen el hype, tienen el hype de este titán Yo les voy a ser sincero, de panito y todo, sin caerles a Coba Este titán está super loco, en el sentido de que está muy chetado Pero, yo no lo recomiendo a alguien que sea free to player Porque en niveles bajos no sirve En niveles bajos es extremadamente vulnerable Y te lo van a destruir Entonces, si estás inexperto hacia abajo Si te lo aconsejo porque te va a funcionar Pero, ya en maestro y en campeón Si te consigues a alguien como yo Va a ser complicado ganar, si? Que módulos son los que la gente más usa? Dos anti-control y dos cannibal reactor Es lo que yo uso porque juego solo Yo me enfoco mucho en hacerle daño a los titanes enemigos Ahora, actualmente con la meta que hay de tantos tanques La mayoría de jugadores de ligas altas Lo están usando con dos anti-matter reactors, si? De estos Dos de estos es lo que lo están ocupando En ligas un poquito más altas Para hacerles daño a los revenants, si? A los tanques Y ayer probé Dos anti-control Y dos planted armor kit, si? De estos Y el titán llegó como que a un millón doscientos De durabilidad Y fue bastante difícil Que me lo destruyeran Ahora, cual es el problema? Por cierto Mira mi hangar Tengo el Fafnir este que es bellísimo De verdad que es bellísimo Lo estoy usando Por lo que sucede actualmente en el juego En Liga Campeón Y estoy usando a este bebé Déjame en los comentarios Si quieres ver un video de este bebé Así De verdad que me ha gustado bastante Si? Ok Te voy a presentar el gameplay De verdad que esto me alarma Por dos razones Razón número uno Yo de verdad Fíjense Aquí estoy usando un Orochi Estaba tratando de ver Muchas personas me han preguntado Que si vale la pena La piloto Brigitte Que te da tres saltos O mejor El piloto Loteo Que aumenta la cadencia De los misiles Si? De la habilidad Ok? Estaba probando eso En mi propia cuenta Y Bueno Este Este Orochi A mi no me gusta mucho De verdad Que no es lo mío Pero a pesar de eso Lo estaba probando Si? El problema se viene a dar gente Con El bendito Titán luchador Las benditas armas Cinder Y La nave nodriza Que se llama Manti Pero te preguntabas Por qué Pinceladas Es un problema No sé qué Que la Manti No es igual que la otra Que te mata de un disparo Ok El problema es Que en una cuenta Como la mía Que es full Maxiada Cuando Tienes el titán luchador Puedes activar Tantas veces Literal Tantas veces La nave Manti Que Suele ser Imposible Destruir Al titán luchador Ve viendo Esta batalla Que los enemigos Estaban teniendo Un mejor control Del campo de batalla Si? Nos estaban jodiendo Vulgarmente Fíjate Un clan Que se llama RC1 Ese clan Es bueno Este chicken Chicken Wind También estaba bueno Si? La cuestión es que Íbamos perdiendo Y fíjate el detalle Cuando saco el titán Y como cambia la balanza Eso no significa Que el titán Este chetado Obviamente Pero Si que si La activación Continua Tan rápido De la Manti Lo vuelve Lo vuelve Chetado ¿Cuál sería la solución? Porque bueno Me gustaría dar una solución Déjamela tuya En los comentarios Pero te voy a dar La mía A mí En lo particular Me parece Más justo Que todas las armas Pudiesen cargar Las naves espaciales De la misma forma Yo sé que es imposible Para el juego Hacer eso Porque todas las armas Tienen características Distintas Hacen daño De forma distinta Si? Pero Y me parece a mí Que lo que pasa Con el titán luchador La cinder Y la mantis Está un poquito Fuera de control Quizás si tú juegas En clan No notas eso Porque bueno En clan Te cae otro luchador Y te cae un revenant Etcétera Etcétera Pero cuando juegas Con gente Digamos que Normal Si Random Si que si Notas bastante Ese impacto De la mantis Yo estaba usando Mi luchador Full escopetas Y bueno Me puse Poco a poco A ver Que pasaba Con la cinder Y Algunas personas Me dijeron No pienso la vez Que fueron buffeadas En silencio No sé Porque no siento Que hagan mucho daño Todavía Pero si que si Es algo loco Como activan La nave mantis En una batalla Sin caerles a mentira He Podido activar Más de 15 veces La mantis Con el titán luchador Y Eso me parece Una clara ventaja Porque Va a venir Va a venir Está a la vuelta De la esquina Las naves T4 Y Me imagino yo Que por lógica Van a venir Las torretas Si Los Ositos que se colocan Escudo a Aegis Todo eso A las naves espaciales Ambiente 4 Que va a pasar Con este titán O con un Revenant O con esto Porque Revenant Es prácticamente Imposible Destruir Si Entonces Que va a pasar Sea que Los escudos Aegis Van a tener Más durabilidad Sea que La habilidad De sanación Va a ser Mucho más alta Fíjate aquí Este detalle Y vamos perdiendo En el Consumo de energía De control De balizas Fíjate El clan Espa RC1 Iron No son clanes 100% Novatos Y yo les comienzo A caer Acá Con El titán Fíjate Apenas caí Apenas caí Creo que lo veas Bien Porque es que No sé Si estoy exagerando Pero Apenas iba aquí Con 23 Si o no Apenas salté Caí con la explosión Y accioné la cinder Y como es que Llegué a 100 Ya Como es O sea Que me explique Por qué sucede Esto con este titán No sucede Con los otros titanes Lo mismo Yo sé que son la cinder Porque ya lo probé Un poco de dramatismo Acá Pero fíjate Cuántas veces Comienzo y comienzo A accionar La mantis La mantis Se vuelve claramente Una ventaja Un problema Ahí viene un titán De chicken wing Estaba en 140 Porque al final Al final vemos Los Los niveles Y fíjate que Vuelvo Y acciono Otra vez la mantis Y ya va en 50 70 80 Pero que alguien Detenga ese Ese porcentaje De verdad Que es algo loco Y ya tengo la mantis Otra vez Y como les digo Si yo salgo Y hay enemigos Enemigos Revenant Que son bastante Fuertes Para bajarles la vida Acciono Muchísimas veces Literal Muchísimas veces El arma La nave espacial Cinder De verdad Que esta partida Es un claro ejemplo De Que esa No sé cómo llamarlo Ese porcentaje De acumulación De la mantis Tiene que ser Arreglado Con la cinder Porque está Loco Está loco Y si funciona Así de loco No debería De funcionar Así Pero yo quiero Tu opinión Déjame tu opinión Pinceladas Esto me parece Loco O Pinceladas Esto me parece Normal Más bien Funciona poco Fíjate Este titán Está a nivel 150 Nivel 150 Este Este clan Es Lía Campeón RC1 Y Fíjate que somos Dos titanes Tengo otra vez La mantis Pero La mantis va Y la mantis Llega Y la mantis Va Y la mantis Llega Y no nos pudo Destruir De verdad Que es algo Para mi Impactante Esto sucede Mucho Muchísimo Muchísimo Y a veces Siento Para ser sincero A veces siento Que bueno Realmente Pues No es que sepa Jugar mucho Con este Titán No es cuestión De habilidad Sino Es cuestión De poder Es cuestión De poder Y De la mantis Si El poder De la mantis Que te da Yo siento Que es un poder Una ventaja Algo así Y no sé No sé Como ustedes Lo quieran Llamar Pero Me parece Un poco Mal Y me gustaría Que esto Fuese acomodado Y yo tengo Chance De comunicarle Esto A gente De Epic Sonic Así que Déjanme sus opiniones Porque quizás Estoy exagerando Se preguntaban Utilizar Este titán Y bueno Es lo que estoy Usando actualmente Déjame Tu comentario Tu opinión Te parece Que esto Está bien Te parece Que esto Está Fuera De control Cuántas veces Accioné Y déjame En los comentarios Cuántas veces Accioné Esa Esa nave Mantis Pero es que Esta que Piloto No sé Es que no sé Ni qué decirlo Porque Con ningún Titán Me pasa Eso Así que Bueno De verdad Que pues Fíjense Que aquí veo Los niveles Aquí veo Los niveles Y Tú podrás Decir No Pero es que Hay titanes Nivel No sé 20 Este es el nivel Del otro titán Aliado 150 También Full Cinder Y tiene Un Canion Reactor Y un Antimatter Me gustaría Ponerme Algo Así También Para probar Y luego Vemos El otro Bueno Este No lo puedo Ver Obviamente Porque es De ellos Y luego Veo El otro Minos Que estaba Allí Fíjate 120 También Está Full Cinder Así que Bueno Gente Déjame Tu opinión Acerca De esto Fuera O no Fuera De control Y nos Vemos En un Próximo Episodio No se te Olvida De darle Like Y Suscribirte Al canal Bye Bye Gente